Bueno, la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, surgió ya hace un par de años en virtud de un convenio entre la Municipalidad de Rafaela y la Dirección General de Comercio Interior y Servicios de la provincia de Santa Fe. Y la finalidad que tiene es acercar un poco a los consumidores, a los ciudadanos, servicio de asesoría, aquí pueden venir, consultar, plantear sus dudas, las cuestiones que tienen los problemas, y en caso de corresponder, el servicio de tomar las denuncias, los reclamos contra quienes se consideran proveedores, empresas prestadoras de bienes y servicios, y luego, bueno, continuar con un procedimiento que establece la Ley Nacional de Defensa al Consumidor, que es la celebración de audiencias de conciliación. Todo esto para casos justamente de vulneración a los derechos del consumidor, casos en los cuales se ven afectados en virtud de prácticas abusivas o erróneas, que, bueno, los afectan. Los temas más frecuentes que tenemos, que nos vienen a consultar, que nos plantean inconvenientes que tienen, son, bueno, número uno, el tema de telefonía, tanto fija como móvil, cuestiones de Internet. Ahí hablamos de fallas o errores en la facturación, fallas en los servicios, cambios o aumentos de abono sin haberlo comunicado, cambio de planes, demás. Ya sea problemas con tarjetas de crédito, seguros que les ingresan sin haber sido solicitado, cuestiones con los cajeros automáticos que no brindan ticket o que descuentan un monto que no fue consumido efectivamente. Temas de transporte, medicina prepaga, a partir de la modificación a la ley, perdón, de la sanción de la ley de medicina prepaga, es un tema que está muy en boga, por así decirlo, porque a las prepagas se las ha asimilado a las obras sociales, en cuanto a un montón de obligaciones, y bueno, hay muchos reclamos en cuanto a eso. Es bastante variado el tema. Hoy en día estamos atendiendo aproximadamente 15 personas por día y que luego pasan a la toma de audiencias, digamos, con las partes involucradas. La toma de audiencias tiene que estar presente gente de Comercio Interior de Santa Fe. Pero en lo que estamos innovando un poco para brindar respuestas más ágiles a la gente es tratar de intermediar directamente desde el municipio para brindar soluciones. Así que directamente lo que hacemos es contactarnos con las partes denunciadas para que nos brinden una solución.